Bienvenidos a la tercera temporada de INNOLID, el espacio de empleo, emprendimiento e innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Hoy os presentamos un programa altamente innovador enfocado al sector del vino, a la industria vitivinícola y al enoturismo. Su denominación, que es INVIT, aglutina la innovación y el mundo del vino y os mostraremos una serie de proyectos altamente innovadores que condensan la iniciativa y el talento de nuestra ciudad y nuestra provincia en este sector. Valladolid fue la que se lanzó cuando surgió esta idea de INVIT, ¿verdad Mario? Hace ya tiempo que se plantó esta semilla de estas vides y que han ido creciendo pues a lo largo de muchos meses procurando hacer un proyecto que fuera capaz de coger como un buen vino muchos matices, los matices del conocimiento, de la innovación, de la creación de comunidad, del aprendizaje no sólo técnico, empresarial sino también del vivencial, ¿no? De compartir, de compartir y de aprender a entendernos unos mismos como empresarios y aprender a entender las necesidades de nuestros clientes. Creo que en eso habéis estado trabajando y habéis trabajado muy bien tanto los digamos los nuestros emprendedores y los mentores y los confidenciantes que habéis estado todos trabajando de una forma pues unida, formando esa comunidad INVIT que me ha dicho modesto que así os habéis bautizado y me parece pues un nombre muy muy logrado. Participar en INVIT ha sido una experiencia fabulosa. Parece que cuando uno lleva muchos años dedicado a este tipo de cosas ya se ha aprendido todo, pero no es cierto. Siempre se aprende algo nuevo. He aprendido mucho de los participantes y de todo el proceso que ha supuesto la preparación y el lanzamiento de INVIT. INVIT es una preaceleradora o si lo prefieren una escuela de emprendedores. Es un lugar donde las personas que tienen inquietud por emprender pueden venir para adquirir conocimientos metodológicos fundamentales para testear sus ideas. INVIT te ayuda a validar tus hipótesis de negocio, es decir, te ayuda a determinar si realmente hay una oportunidad de negocio detrás de esa idea que persigues. Todo el proceso dura siete semanas, así que es muy intenso. Las personas no sólo trabajan durante las sesiones que tenemos en la escuela, sino en los periodos entre sesiones. Hay mucho que hacer. El emprendedor o el futuro emprendedor, deberíamos decir, tiene que salir a la calle y entrevistarse con sus potenciales clientes y otros agentes del entorno de su idea de negocio. Tiene que preparar un prototipo, una representación de su idea, una maqueta, a veces algo interactivo y debe hacer experimentos, debe probar sus distintas hipótesis, debe tratar de validarlas de la forma más rápida y barata posible. Todo ese proceso, junto con el feedback que recibe de los mentores y de otros compañeros, pues le ayuda a determinar si merece la pena o no, perseguir ese sueño. Bueno, a lo largo de estas siete semanas ha sido todo un reto, creo que tanto para los proyectos que se han presentado como para los mentores que hemos participado, que se ha pasado volando. Yo como mentora del proyecto de vinos, de Patricia, pues quiero valorar el desarrollo que ha tenido de su proyecto porque ha sido muy, muy, muy importante desde su idea al principio hasta que ha llegado al día de hoy con la presentación que hará esta tarde y desde luego orgullosa de ella y del proyecto que ha desarrollado. Bueno, un trabajo muy, muy interesante por parte de los promotores de estas ideas, de estos proyectos, muy necesario que transcurran por el proceso que aquí se ha vivido en unas semanas que han sido cortas, aparentemente sí han sido muy intensas y bueno, creo que los resultados que hoy van a mostrar, algunos son espectaculares, es decir, tenemos gente con buenas ideas, con muchas ganas de sacarlas adelante, que es algo fundamental en cualquier emprendedor y ahora solamente hay que ver si realmente la apuesta que quieren hacer por ello la van a mantener en el tiempo y vamos a ser todos capaces de ayudarles, que este es otro reto también para los mentores. Yo estoy trabajando con, bueno, quien realmente está trabajando es Espino, que es la creadora de Trotavinos y yo estoy intentando ayudarla, que es un proyecto vinculado desde el mundo del vino y la cultura del vino al enoturismo. Bueno, creo que todos los proyectos han sido muy, muy interesantes desde el inicio, el desarrollo de todos ellos ha sido muy enriquecedor tanto para ellos como también para los mentores, que hemos aprendido mucho del tema del vino, que a lo mejor no todos conocíamos del tema de este sector y creo que es valorable positivamente todos los proyectos. A lo mejor sí que no todos están en la misma fase de desarrollo, no están en la misma etapa, unos están más evolucionados, otros están muy al inicio, incluso ha habido cambios de algún proyecto de empezar de nuevo, pero creo que solo podemos hablar de cosas positivas y de lo mucho que han trabajado en estas siete semanas. Yo lo que me ha servido y lo que he visto en este proceso es que realmente un sector que parece a primera vista estático le han sacado punta y han encontrado elementos de innovación muy interesantes y sobre todo muchos de ellos además con gran transversalidad, es decir, que hay proyectos que se pueden apoyar en otros para ofrecer más valor todavía, si cabe. Igual que mi compañera, hay algunos aspectos que tal vez necesiten tener un testeo mayor en el mercado luego, porque partimos de supuestos que hay que contrastar, pero habría que tal vez contrastar a algunos más, pero en principio ha habido cosas muy, muy, muy interesantes que si no se pueden desarrollar ahora se irán desarrollando en la medida que se vayan contrastando esos aspectos que faltan. Bueno, yo me enteré del proyecto INVID por casualidad, me lo comentó un amigo y justo estaba yo en una fase de emprender, emprender un proyecto que estaba muy a los inicios, yo tenía una idea, sabía más o menos cómo llevarlo a cabo, pero me pareció una buena oportunidad al apuntarme al programa y ver qué pasaba, o sea, un poco como, bueno, voy a ver qué pasa. Y luego realmente mi sorpresa ha sido muy grata porque me he encontrado con que, o sea, me he sentido como mi idea inicial, me la han desnudado de todo el entusiasmo y todos los adornos que yo tenía hasta dejarlo en la esencia y a partir de esa esencia he empezado a crecer otra vez. Entonces creces como una base mucho más realista y luego con el apoyo de los mentores, de gente muy profesional, que ha pasado ya por nuestra fase de emprendimiento, que sabe qué errores se cometen habitualmente y que con su apoyo nos ayudan a cometer menos errores o a ser conscientes de por aquí vamos bien, por aquí vamos mal. Y bueno, yo creo que ha sido eso, ¿no? Ha sido un acompañamiento durante siete semanas para que tu idea primero decreciera para volver a crecer con fuerza y con la seguridad de que es una idea que está validada, que la hemos validado nosotros mismos gracias al programa INVIT y al apoyo de los... Yo sin embargo fue un poco diferente, yo me enteré del proyecto ya casi casi al límite del tiempo para poder presentarse, tenía una idea ahí que me estaba rondando desde hace muchísimo tiempo y dije, bueno, pues esta es la mía, preparé el proyecto rapidísimamente, día a día y medio, lo mandé, me seleccionaron y luego la experiencia ha sido sensacional porque cuando tienes una idea, cuando tienes un proyecto que te ronda la cabeza, normalmente vienes con muchas ideas preconcebidas y cuando llegas aquí lo primero que hacen es quitarte todas esas ideas. Dicen, olvídate de tu idea, olvídate de tu proyecto, busca un problema, busca una solución, céntrate en eso y mira a ver si realmente tiene sentido lo que tú estás proponiendo. Y lo que hemos visto en estas semanas es justamente eso, el hecho de que te enseñan a ver si lo que tú tienes realmente es algo válido o no, o si te has equivocado y yo creo que de momento los dos hemos podido comprobar que vamos por buen camino. Ok, bueno, mi proyecto se llama Trotavinos, en Trotavinos lo que queremos es ser anfitriones de nuestro destino, de nuestra ciudad de Valladolid y lo que hacemos es recibir a todos los que vienen a Valladolid con interés por el vino, les creamos unas experiencias singulares en torno al vino y a la cultura del vino y les acompañamos en su viaje como guías acompañantes expertos en vino. Mi proyecto se llama Wine Rovers y lo que busca es utilizar la tecnología móvil para ayudar a la gente a consumir de una forma más divertida el vino, pues que básicamente puedas organizar y participar en catas gestionadas a través de una aplicación móvil. Sector Baza y os vengo a presentar el proyecto Drone Experience. Para los que habéis estado aquí, habéis conocido este proyecto como NeuroDrone, pero el nombre real con el que vamos a salir al mercado es Drone Experience. Es un proyecto que está participado por la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, por la empresa de Neuromarketing Sociograph y por mi empresa Ecogeo. Bien, en Drone Experience resolvemos principalmente dos necesidades. La primera tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión social para colectivos con discapacidad. La segunda es la diferenciación en la oferta de experiencias enoturísticas para los perfiles de cliente que encajan con Drone Experience. ¿De qué está compuesta la tecnología Drone Experience? Por un lado tenemos un dron, por otro lado tenemos la caja de emociones, que nos gusta llamarlo así, son unas gafas que nos trasladan a la cámara del dron, y por otro lado tenemos esto, que es un dispositivo que nos ayuda a medir las emociones y las sensaciones que vamos generando de manera no consciente durante el transcurso de la experiencia. Me llamo Raúl y formo parte del equipo EWINOC y somos de Valladolid. Bueno, entonces es sabido la importancia de la conservación de un vino. ¿Quieres hacer una celebración? Imaginemos, vas a un restaurante, un restaurante caro, y dices, bueno, pues me voy a dar homenaje y voy a tomarme un vino caro. Ahora, ¿qué pasaría si ese vino que pides está mal? Pues hombre, la cena quedaría en una segunda posición, se hablaría de lo malo que estaba el vino y de lo que te han clavado. Bueno, eso pasaría igual que si vas a una biblioteca y quieres comprar un vino, que sería la sorpresa, te la llevarías en casa. Entonces, por este motivo, estamos nosotros, WINOC, hemos pensado una idea, se trata nuestra idea de un dispositivo que lo que hace es hacer mediciones de la botella de vino y registrarlas. Y después, con una app que tengamos en un dispositivo smartphone, por ejemplo, comunicarse con este dispositivo y conocer el estado de conservación en el que ha estado el vino. Bueno, una vez conectado, se puede, digamos, a lo mejor se podría llevar estos datos a una nube y ahí tratarlos, ya sea con bodega o, no sé, quien quiera comprarlos, se le puede vender. Voy a empezar mi presentación con una pregunta. ¿Os gusta el vino? Sí. ¿Os gusta el vino de la Ribera de Duero? Sí. Bueno, soy Silvia Herrera y junto con mi padre y mi hermana somos los creadores de Melida Wines. Queremos hacer que améis el vino de verdad. Vamos a ayudaros a vivir una experiencia única en el que el vino de la Ribera de Duero sea el principal protagonista. Melida Wines es un proyecto global en el que pretendemos unir el gran amor al vino que tenemos y a nuestra tierra con la pasión, con la creatividad y con el conocimiento que hemos adquirido en todos estos años. Vamos a crear un espacio no turístico diferente que aúna tres ejes. Por un lado, la gastronomía, por un lado, el vino, la bodega y por otro lado, el alojamiento. Vamos a crear una bodega y dos alojamientos de turismo rural. Además, habrá un espacio polivalente en el que desarrollaremos el enoturismo de verdad. Va a haber un restaurante con una terraza, una sala de catas, una tienda. Si dedicásemos cada día de nuestra vida a probar un vino distinto, necesitaríamos todos los días de nuestra vida para llegar a todas las bodegas. Si esto lo reducimos a España, necesitamos más de diez años. Tenemos cuatro mil bodegas en España. Sin embargo, ¿cuántos vinos nos ofrecen en los restaurantes? Muchas veces parece que todo se reduce a cuatro o cinco vinos, mientras que tenemos seiscientas bodegas en Castilla y León. Soy Patricia Gómez, soy responsable del proyecto de vinos. Y si te gusta el vino, seguramente te encante descubrir y vivir la diversidad, pero es una pena que a veces esta diversidad no es fácil de encontrar porque no tenemos información suficiente ni de dónde están estos vinos ni de los sitios donde los ofrecen. En el proyecto de vinos ofrecemos encontrar esta información. Imaginaos que fuera posible encontrar una manera en la que supiésemos dónde están los vinos, toda esta variedad de vinos, dónde podemos comprar una botella y llevarnos la casa, dónde está la gente que consume estos vinos, dónde se elaboran. A lo largo del programa habéis podido comprobar que hay proyectos altamente innovadores y de muchísima calidad en torno a este sector. Ha sido una experiencia altamente positiva. INVID ha sido la capacidad de aprendizaje de tanto de mentores como de participantes como agentes del sector. Juntos hemos construido un prototipo, una primera edición y sobre todo una comunidad, la comunidad de INVID. La comunidad de INVID pretende perdurar en sucesivas ediciones y en otra serie de iniciativas y dar lugar a más proyectos. Pero INVID no hubiera sido posible sin la participación de expertos, como Mario López de Ávila, experto en startups y en aceleradoras de proyectos, sin la participación de bodegas. Agradecemos a Carlos Villar de Bodegas Proto su participación, bodega pionera en la denominación de origen Rivera del Duero. Alberto Guadarrama de Matarromera como director de IMAS de Masí en proyectos tecnológicos ligados al vino. O Abrais Iglesias de Ribeiro Bodegas Valde Souto con su iniciativa de bodegas familiares y darle la enhorabuena por su premio al vino Benedictus Fructus. Además hemos podido contar con startups de éxito como Bayon Makers, Alberto Acedo y Adrián Ferrero, que tienen un equipo altamente cualificado con 14 personas en la Fundación Parque Científico en Valladolid. Tres personas en San Francisco y recientemente han firmado importantes contratos y convenios en Japón. Y también un importante equipo de mentores, de los cuales vamos a citar solo alguno de ellos. A Claudia Miller con Binarius, con su proyecto de guardería del vino en una cava romana. A Rubén Bujeda de 1300 gramos, con su agencia de comunicación en la Plaza Cantarranas y su espacio de rana co-work. A Beatriz Calvo a todo training. En fin, un equipo de mentores que nos quedaríamos cortos citándolos a todos y además el equipo de la agencia. Todos ellos conforman una iniciativa que va a dar lugar a sucesivos pasos. No se agota aquí Invit. En primer lugar vamos a generar un comité técnico de expertos para hacer un seguimiento de estos proyectos, tutelar estos proyectos y que continúen en la senda del emprendimiento, buscando aceleradoras y financiación externa. Por otra parte vamos a intentar que los prototipos que han surgido de estos proyectos y en estas sesiones de trabajo formativo den lugar a proyectos piloto. De hecho ya tenemos dos de ellos. Neurodron va a realizar vuelos para 300 personas en el día pruno, en finca de Villagreces el próximo día 30 de junio. Y el proyecto de Catas a través de aplicaciones electrónicas Wine Rovers va a poder también realizar ese tipo de eventos. En definitiva, una serie de iniciativas, proyectos, ideas que la comunidad de Invit va a seguir desarrollando. Os invitamos a que participéis en nuestra web Invit.es o a través de nuestro correo electrónico Invit.es. Muchísimas gracias. Invit.es